¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Estamos a puntito de entrar a Jurei Mountain para destrozar a nuestros enemigos y ganar esas ricolinas gemitas. Aprovecho, voy a comenzar el video un poquito antes. ¿Por qué? Porque acaba de regresar un compañero de la vida del amor que se llama Asesino. Madre mía. Él ha regresado desde el 2000, por aquí me comenta, ha regresado desde el 2008 al juego. Madre mía, te quedas loco. En los mejores tiempos ha regresado para divertirse aquí en Night Online. Tú ya sabes que estas personas que regresan de ese tiempo, básicamente encuentran tus cuentas en los servidores antiguos como Ares, Diez, Olimpian y todo lo que tú ya conoces. Entonces, pues, un saludito grande a Asesino. Súper chévere y súper genial. Espero que la pases muy bien. Quédense ya te comento, compañero, que si es que no me equivoco voy a hacer un video sobre ello. El 15 de abril es el lanzamiento oficial de Rise Online. Entonces, quiere decir que yo voy a jugar Rise Online y algunos personajes del Night Online se van a pasar ese juego y van a comenzar a divertirse, a disfrutar y conocer muchas cosas más. Entonces, voy a hacer el video y desde ya me gustaría hacer una pequeña encuesta. ¿A dónde rayos te vas a ir? ¿A humano o a orco? Yo pienso ahorita, ¿qué orco? Porque orco he conocido gente muy chévere, muy genial. Claro, unos tóxicos tremendos también, pero más gente genial. Entonces, creo que en los orcos está la gente chévere. Así que, de repente me voy a orco. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿A dónde te vas a ir? Si es que puedes. Porque tú ya sabes que Rise Online requiere unos requisitos. Vale, la redundancia. Tiene unos requisitos para PC algo altos. Entonces, eso ya lo veremos poquito a poquito. Activo esto y... Madre mía, aquí me falta algo. Ah, me falta el tigre. Mira, es que no tenía el bendito tigre. Pasión y esto de aquí. Placa y placa y bloqueo esto porque si no se va a fregar. Placa, placa. Y hay gente también. Por ejemplo, Commander Snape. Por ejemplo, Caliche. Están regresando poquito a poquito. Me parece algo espectacular que aún se mantenga esto. Claro, el PK todavía no está tan activo que, digamos, porque faltaría el lado humano para poder disfrutar del juego. Y que regresen estas personas. Que muchos se han ido a servidores privados. Por ejemplo, creo que encima este ratón de aquí... No me acuerdo, es que... No me acuerdo, es que... No me acuerdo, es que... Madre mía, debí odiarlo y por eso no me acuerdo su nombre. Pero bueno, se han ido y sería genial que reste. Pero bueno, ese no es el tema del video. Tú ya sabes que me gusta comentar estas cositas que voy aprendiendo, que voy conociendo. Y en el anterior video hablé un poquito de YouTube. ¿Cómo va el YouTube? ¿Cómo van estas cositas? Súper genial, súper chévere del RTM. Y la monetización y todas estas cosas. Si es que tú quieres crear contenido. Incluso, a partir de ese video, hay un compañero que se contactó conmigo. Me dijo que si le podía ayudar en crear contenido. Lo cual es un poquito complicadito. ¿Por qué? Porque le quiere saber muchas cosas. Madre mía, es que... Mira, he jugado con el Rogui. Y ahorita cuando estoy con Warrior, he perdido la práctica. Entonces ya me he olvidado cuándo debo de activar el tigre. El timing perfecto. Pero bueno, eso es cosa de práctica. En fin. Me ha pedido que le ayude. Pero eso ya... Quiero realmente hacer un pack de videos. Donde te muestre todas estas cositas. Y mostrándote todo lo demás que he aprendido. Está muy genial. Sobre palabras claves. Sobre cómo buscar el contenido que está... Cómo hacer el contenido que está buscando la gente. Que eso es lo principal. No importa mucho el... Qué quieras hacer tú. Que es súper genial, súper maravilloso. Pero lo más importante es qué está buscando la gente. De repente tú quieres hacer contenido de farmeo. Pero la gente está buscando contenido de upgradeo. Entonces te conviene a ti hacer contenido de upgradeo. Me dejo entender. Y si es que haces de farmeo. Es mucho mejor saber qué tipo de farmeo. Y eso lo puedes averiguar en Google. Pero bueno, eso algún día lo haré y lo mostraré en el canal. Pero bueno. Aparte de ese video, otro compañero me dijo... Soul. Soul de la vida y del amor. Creo que aquí tengo su comentario. Mira. Es Manuel J. Él me comentó que... Nadie en la historia del Night Online se ha escuchado que ha ganado dinero. Así que me dedique a la polémica. Mira, lo leo. Quédate con la polémica. A mí. Nadie generó ingresos haciendo contenido de Night Online antes. Y dudo que lo hagan ahora. Bueno. Muchas gracias por tu comentario. Crack. Lo máximo me gusta siempre que me comenten. Porque me permite responderles a través de video. Y también enseñarles ciertas cositas. Que está bien lo que ha dicho. El tema de crear contenido de Night Online. Al menos aquí en Latinoamérica. Es muy mal pagado. Y todo lo demás. Aparte. La comunidad es muy pequeña. A comparación de la comunidad turca. Madre mía. Me veo así un poco lento. No sé por qué. En fin. Madre mía. Estoy haciendo el tonto aquí. Y la gente está peleando. Turo y puro. En fin. No es muy bien pagado. Entonces realmente. No mucho que haya gente que genere ingresos. O crear contenido en Night Online. Aunque. Este te he puesto. Sí. Hay gente que no ha ganado contenido. Pero el no. A ese comentario sería. Y qué pasa con la gente. Por ejemplo. Con César Lex. Con Blaze. Y todas esas personas. Que están creando contenido. Pero. Promocionando. Su servidor privado. Que es este. Infinity Co. Está ganando dinero. Porque ellos han creado el servidor. Y ellos. Y ellos. Adquieren los ingresos. Por. La compra de cash. Por la compra de ítems. Etcétera. Etcétera. Entonces. Están generando ingresos. Y si es que eres de Turquía. Lo cual. La linda de aquí es. Ganan 15 mil. 20 mil visualizaciones. Por un bendito videíto. Y están ganando. Pero el problema. Que aquí. En Latinoamérica. No. En Latinoamérica. El videojuego. Creo que más buscado. Hasta ahorita. Es Free Fire. Tú creas contenido en Free Fire. O buscas contenido en Free Fire. En Facebook. Y vas a encontrar. Gente. Que tiene más de 20 mil. 30 mil. Usuarios. Conectados. En su directo. Brutal. El Free Fire. Brutal. Lastimosamente. Yo no sé cuál Free Fire. Soy malísimo. Pablo Schilders. Así que. No. Ahí no más. Y por otro lado. La. 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 La fruta del pastel. Es que. Me dijo. Que me dedicara a la polémica. Y aquí te quiero compartir algo. Compañero. Que aquí. Tú eres lo importante. Tú eres. Lo máximo. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo he intentado crear contenido de polémica. Super genial. Super ché. Maravilloso. La polémica. Mueve. Mueve gente. Mueve. Dinero. Mueven suscriptores. Mueve visualizaciones. Es mucho la polémica. Y es muy genial. Y si tú crees. Y si tú quieres crear un contenido. Que. Que sea rápido. La polémica. Es la solución. A tus benditos problemas. El. El gran problema de la polémica. Es que muchas veces. Que claro. Te tengo que leer. Las letritas chiquitas. El gran problema de la polémica. Es que. No. Se. Monetiza. A duras penas. Se monetiza. ¿Por qué? Porque a YouTube no le gusta la polémica. No sé por qué. Pero no le gusta. A pesar de que da visitas. A pesar de muchas cosas. No sé por qué no da visitas. A nivel moral. A nivel de. De reglas. Normas. De YouTube. Pam. Que te dicen. Este video. No monetiza. No sé por qué. Pienso yo. Y he visto algunos videos. Mencionan de que. Ya. Claro. YouTube. Tiene como una especie. De. Inteligencia artificial. Que indica. Cuáles videos. Son polémicos. Que. En fin. Y lo. Le quita la. La monetización. Hasta que pida su reclamo. Etcétera. Etcétera. Y. Y apriete tu monetización. Ya. Hay otro que sí pasa. Y. Si quieres un ejemplo. Por ejemplo. Puedes ver. El canal de. Freaky Senpai. Que llegó. Un momento. A partir. Creo que este. De. De lo que pasó. Con ese señor. De Miraflores. Que se peleó. Que ya sus videos. No monetizaban. De ver para entender. Ya no monetizaban sus videos. Y lo dijo. YouTube no me monetiza los videos. Pim. 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 Y cuando YouTube no te monetiza los videos. Es que realmente no ganas nada. Absolutamente nada. De ese video. Entonces. La polémica se mueve. Pero tienes que saber. Exactamente. Cómo utilizarlo. Por ejemplo. Si tú quieres crear un canal. Ahorita. Lo mejor que puedes hacer. Es. Hablar. Del. Bendito. Chocas. Si tú eres. Si tú consumes mucho. De. 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 A Rubius. A Vegetta. A Willyrex. A Fargan. A. ¿Cómo se llama? A Alexby. A. A Aroya. Y otros más. Incluso. Ahí va. A Auron. Es que puedo seguir. Españoles. Cien por cien. ¿Ya? Lo que ha pasado. Que el Chocas. Es un personaje. Español. Que dice que estaba en malos pasos. Etcétera. Etcétera. Hasta que tocó fondo. Y dijo. Yo voy a hacer contenido. Creó contenido. Y luego se propuso. Y dice. Yo voy a ser. El bendito. Mejor creador de contenido. Pam. 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 Pa. Lo logró. Espectacular. Maravilloso. Todos dicen. Sí. Persona de éxito. Persona que comenzaba debajo. Ya. Genial. Pero hoy en día. Hay una bendita polémica. Él se ha caracterizado. De ser una persona. Es que. Muy radical. Con sus comentarios. Por ejemplo. Si algo le caía mal. Pa. 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 Te lanzaba la visura. Te lanzaba el mensaje. Te lanzaba la reflexión. Con todo. Y visura. Si es posible. Super rayado. Super enojado. Y la gente lo seguía por esto. Genial. Espectacular. Pero hoy ha salido. Que. Prácticamente. Todo lo que decía. Se contradijo. Porque él estaba en contra. De crearte cuentas. Esto realmente es una bendita tontera. Pero bueno. Mueve gente. Mueve dinero. Mueve visitas. Y si hace. De alguna manera. Tiene que ser importante. Que es lo que sucede. Que chocas. Creo. Cuentas falsas. En Twitter. Para responderse a sí mismo. Alabarse. A sí mismo. Y. Insultar a otros. Y tratar de. De. Bueno. De bajonearlo. Básicamente. ¿No? El chocas. Tiene tantos suscriptores. Tanta gente. Que. Que le paga. Por ver sus. Sus. Sus directos. Y las otras personas. En la vida. Van a conseguir. Lo que tiene el chocas. Eso lo decía. Detrás de una. De una cuenta. De una segunda cuenta. Creada en Twitter. ¿Ya? Genial. Ha salido. De que. En uno de sus directos. Apareció su segunda cuenta. La gente la ha investigado. Y pum. Eh. Funado. F. F por chocas. Entonces. Eso es una polémica. Me va a entender. Eso es una polémica. Entonces. Si yo soy más vivo. Pam. Hago el video de la polémica. Pero no sé hasta qué punto. Me. Monetice. O no sé hasta qué punto. Ese video. Quede conmigo. Porque de repente. Chocas. Se pone nervioso. Y dice. Esta persona está usando. Un click. Y pum. Trata de tirarme. El video. Me va a entender. Porque él es muy conocido. Etcétera. Etcétera. En YouTube. Y también en Twitch. Y todas esas cosas. Oye. No hay nadie. ¿No? Para pegar. Mira. Es que me la he pasado hablando. Y he pasado el. El direct. Como si nada. Free. ¿No? Free. 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 Clear. Entonces. Esto es una medida polémica. Si tú creas contenido. Pues habla de ello. Y es espectacular. Pero no te aseguro. ¿Hasta qué punto? Monetices. Lo que sí te aseguro. Que lo que te va a dar polémica. Y bueno. Y algunos trucos. Si vas a dedicarte a la polémica. Tienes que ser exageradamente rápido. Muy rápido. Se da la polémica. Y págate. Que tienes que hacer ya tu directo. Y tu video. Y tus posts. Y tus shorts. Y todo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque una vez que pasa el tiempo de la polémica. Ya nadie ve eso. Ese es un gran. ¡Uy! ¡Madre mía! Son puros pollitos. ¡Screen! ¡Daphne! ¡No! ¡Chulo! ¡Chulo, hermano! ¡Chulo! ¡Oh! ¡Puros pollitos! ¡Puro pollito a la raza! ¿Ves? Easy peasy. ¿Cuánto vamos? ¿Cuatro o cinco? ¿Verdad? Mira. Cuatro o cinco. Digo. ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cero! ¡Qué rico! ¡Qué ricos! ¡NPs! Mira. ¡Uy! Hasta me hubiera puesto esto de aquí. Me lo pongo a... Pero creo que ya no van a bajar. Creo que ya no van a bajar. Por si acasito. Lo pongo aquisito. ¡Loca! Ahí está. Oye. Te voy a darme más. Te voy a darme más. Te voy a darme más. Te voy a darme más inteligente. Oye. Mira. Pollitos. ¿Sabes? ¡Buenos pollitos! Rico, rico, linos. Entonces. Esa es una polémica. Yo puedo hablar, pero no sé hasta qué punto se monetice ese contenido. No lo sé. Tú puedes hacerlo. Genial. Espectacular. Pero lo que debes de buscar a crear contenido a YouTube. ¿Sabes qué es lo que es? Es que realmente si te ves este video, vale la pena los cuantos. Vamos. 14 minutos de video. ¿Por qué? Si tú vas a crear contenido, lo que debes de buscar es contenido Evergreen. Que básicamente es contenido. Por ejemplo. Esto aquí abajo, visualizaciones. Esto aquí arriba, tiempo. En una tabla, video de polémica es que ¡plá! Un tirón en visualizaciones. Ah, no. Esto es visualizaciones y este tiempo. Perdón. Entonces. Un tirón en visualizaciones. Y luego con el tiempo, las visualizaciones ahí nomás se mantienen. ¿Sabes? Es como que una curva. No sé si me entiendes. Madre mía. Es que así sube y después se mantiene. Ya. Lo que tú tienes que buscar en YouTube es que no pase eso. Si pase eso, genial. Pero que ocurra lo siguiente. Que esa línea gráfica sea así. En diagonal. En diagonal, diagonal, diagonal. Y siga con el tiempo. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque va a acumular, por ejemplo, 100 visitas diarias, 1000 visitas diarias, 2000 visitas diarias. Y así constantemente. Lo cual te asegura dinero pasivo. Ya. Genial. La polémica. ¡Pum! Ganas dinero. Quizás no. Quizás sí. Quizás te baneas, etcétera, etcétera. Lo que puedes ganar con la polémica es suscriptores. Eso sí. Algún día te diré la forma. Cuando me dedique a hacer videos de YouTube. ¡Pam! Te voy a decir cómo ganar suscriptores con las polémicas. Ganas suscriptores. Pero luego se mantiene. Entonces no vas a generar ingresos después de la fecha que lances el video. Lo que tienes que buscar es que sea así. Que con el tiempo se vaya acumulando constantemente visitas. 100 visitas, 200 visitas, 300 visitas. Y eso te va a dar dinero mensualmente. Día a día te va a dar dinero y vas a poder cobrarlo mensualmente. Me dejo entendido. Y eso es lo que tienes que buscar. ¿Y cómo se logra eso? Pues, una de las fórmulas es a través de hacer videos. O muy entretenidos o de tutoriales. Por ejemplo, la gente siempre va a buscar cómo... No sé. Cómo comprar libros baratos. La gente siempre va a buscar eso. O, por ejemplo, cómo hacer directos y cosas así. Va a buscar la gente eso. Entonces vas a acumular visitas. Y si haces un buen grupo de videos de YouTube. Que sean Everdeen, que la línea siempre vaya en diagonal. Te vas de vacaciones y ya no creas más contenido. Porque siempre vas a recibir visitas, 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 visitas. Y vas a ganar dinero. Por ejemplo, yo ahorita genero unos 700 visitas sin subir video. ¡Uy! ¡Se muere! ¡Ah, madre mía! ¡Cuál la seda! ¡Screen! ¡No tengo el screen! ¡Ah, que me envarie! ¡Mierda! ¡Ah, y se fue! ¡Ah! ¡Ay, se fue Daphne! Daphne es super tanque. Así que... No creo que le pueda matar. ¡Screen! ¡Anote! ¡Ah, el screen está en este 4! ¡Mira aquí! ¡Totototototot! ¡Caramba! ¡Otro, otro, otro! No veo otro. No veo otro. No veo otro. Se fueron. Se regresaron. Pero mató a uno. Bueno, el William Mopperacer, ese tal, ha matado a uno. De nuevo, de nuevo. Tengo Bracito, tengo Wolf, tengo absolutamente todo. Ah, no entiendo en falta de tigre. ¡Oh, hijo! ¡Ay! ¡Que lo mataron! ¿Quién es ese pata? ¡Mira acá! ¡Se caliente! ¡Se caliente! ¡Se caliente! ¡Ah! ¿Quién es ese man que está matando? ¡Ah! Es este de aquí, ¿no? Es un roguicito. Yo pensé que era un mago. ¡Buenísimo! Mira este roguicito, es el matón. Tiene el round más 10 y el otro, no sé qué ítem es. Creo que es ese ítem, el Breaker algo. Jamás de la Breaker, no me acuerdo muy bien. Ese es Middle Class. Y lo tiene, pues, lo tendrá más 10, supongo. Brutal. Ahí vamos a ver qué level es. User Information. Es level 80. No, no, ni siquiera 83. Y está bien matón, eh. Tiene... ¡Oh! Tiene un millón de NPs. Te quedas loco. Un bendito millón de NPs. Brutal. Incluso este clan parece nuevo. Parece que recién ha regresado. Maravilloso. Espectacular. Pero bueno, vamos a esperar a ver si bajan estos ratoncitos. Otra, otra, otra. ¡Uy, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Sup, su, su, su! ¡Ah! Llegué muy tarde. Vamos para allá. ¡Mire, mire! ¡Ahí hay otro, ahí hay otro! No, se fue. Es que le ha tocado a pura gente tela. Dafne estará renegando al 100%. Pura gente tela. Podemos destruir el Deva, pero es que ellos como tienen arqueros y también tienen magos. De nada vale. De nada vale pelear contra... ¡Ay, mira! Está de allá. De nada vale pelear el... ¡Uy, caramba! La bendita cámara. Que me tengo que comprar una cámara. Pero es que las cámaras están carísimas. Las cámaras están unos 3.000, 4.000 soles. ¡Es carísimo! Y eso si es que te viene con el lente. Si es que tienes que comprar lente, el lente ya está más caro. 2.000, 3.000, pero bueno. En fin. Cosas que te comento. Que no lo hago en directo, sino en videos. Pero bueno. Entonces, resumiendo compañero. Puedes crecer en YouTube haciendo polémicas. Es espectacular las polémicas. Pero a la larga... Te juegas la monetización. Me dejo de entender. Lo que tienes que hacer ahí es... Por ejemplo. Crear la zona de miembros. Y que la gente se agregue... Quiera entrar a la zona de miembros. Le otorgues beneficios. Que desde ya tengo que... A todas las personas que han sido miembros del clan. Tenemos que hacer una reunión. Bueno. Eso ya lo acordaré con... ¡Uy! ¡Dáfame! ¡Mira, esto es poco! ¡Pinsada! ¡Uy! ¿Qué fue? Eso me quiseó la rata sucia. Regresamos. Oye. ¿Cómo le bajé? ¿Eh? Un buen combo, ¿eh? Mira. Con vaso. Ah, no. No le hice nada de daño, ¿no? ¿Ves? 700. 800. Malísimo. ¡Sap! Bajo esto. Uy, mira. Ah, está fecada la ratona. Ah, seguramente lo han tepido aquí abajo. Pero bueno. Creces con polémica. Te juega la monetización. Pero sí, puedes llegar muy alto realmente. Y ahorita con el sistema del chocas, pues está muy ardiente. La gente está creciendo muchísimo. Puedes buscar aquí en YouTube. El chocas. Y es trending topic. Y la gente hace video de dos minutos. Y tiene más de 100.000 visualizaciones. La gente está con el chocas. Y aparte. Un tema. O sea, puedes hablar de lo que sea realmente. Con relación a polémica. Estás a favor. Estás en contra. Etcétera, etcétera. Si tienes una opinión muy diferente a la gente. Pues creo que creces mucho más. Porque es chocante. Es irritante. Alguien que piensa diferente a nosotros. Y la gente te va a meter mucho hate. Sí. Crear polémica también te mete mucho hate. Así que tienes que estar muy bien. De la bendita cabeza. Porque si no vas a responder. Vas a contestar. Y mancaste. Mancaste. Y cuánto me dicen. Me han hateado por las polémicas que hice. Pero bueno. En fin. Me las pelan totalmente. Bloqueaditos. Plim, 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 plim. Y adiós. No hay problema con eso. Pero tienes que ser frío, frío. De fríos. Si es que quieres crear contenido de polémica. Listo. Y sencillo, compañero. Así que. Soliter. ¿Te vas a dedicar a la bendita polémica? No. Porque es quemado. Muy quemado. Tienes que buscar información. Tienes que actuar muy rápido. Por ejemplo. Si es que la polémica sale a la una de la tarde. Tú ya tienes que crear contenido. Hacer un bendito directo a la una. Con un minuto. Al toque. Muy rápido. Y vas a generar todas las visitas. Todas las visualizaciones que requieras. E incluso si actúas muy rápido. Muy probablemente. YouTube. Te monetiza el video. ¿Sabes por qué? Porque. Esta gente. Cuando hablas de gente muy grande. Pues tiene. Se codea con. Compañeros de YouTube. Que están trabajando en YouTube. Y de alguna manera. Pueden desmonetizar. Todos los videos. Que se relacionen con la polémica. Si no escribe el choque. Si el choca. Se comunica con alguien de YouTube. Todo el contenido que diga. El choca. Plum. Se desmonetiza. Y listo. Pero si actúas antes. Tu video se va. A monetizar. E incluso. Yo lo intenté esto. Con el video de. De Miraflores. Pam. Actúe rápido. Y los videos. Normal se monetizaban. Incluso hice un video. Muy chiquito. Pam. Se monetizaban. Pero una vez. Que. Haces ya. Más contenido. Y ya se descubre. Que esto es una bendita polémica. Pum. Que todos los videos. Que hagas después. Se desmonetizan. Pero bueno. Yo no me voy a dedicar a la polémica. Muy matado. Muy trabajado. Yo lo que quiero buscar. Ahorita. Es videos. Evergreen. Videos que tengan. Una línea vertical. Así. Una línea vertical. Una línea diagonal. Y generar ingresos pasivos. Y listo. Hacer. 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 Y en un día. O algún momento. Pues descansaré. Y diré. Bueno. Ya tengo todos los ingresos pasivos. Que requiero. Y voy a ganar mensualmente. Pam. Pam. No sé. Mil soles. Dos mil soles. Tres mil soles. Qué sé yo. Y me puedo retirar. Y hacer otras cosas. En fin. Eso es lo que tú tienes que buscar. Si es que creas contenido. En YouTube. Y quieres monetizarlo. O al menos. Vivir de ello. Si quieres crear contenido. Porque te gusta. Porque te encanta. Porque te divierte. Pues genial. Adelante. Sigue adelante. Vas a monetizar. Sí. Genial. Pero te va a gustar el tema de YouTube. Y no vas a tener esa. Por ejemplo. Esa idea de. De ya no. Crear contenido. En un tiempo. Ay. Caramba. Que se te pido la rata. Miren. Aquí llevamos. Es que miren. Compañero. Faltan unos diez minutos de video. Faltan unos benditos diez minutos. Entonces. Es que me gustaría hacer este directo. Muchas veces. No se ve de la misma calidad. Como que puedes ver aquí el video. Puedo grabar y normal. No hay ningún problema. Pero otra vez. Es que. Uy. Changos. Mangos. Podría estar muy bueno el PK. Pero no sé si. Ellos tienen dos pries. Tienen un dame. El problema es que ellos no tienen ataque. No tienen ataque. Ese es el bendito problema. Tienen dos magos telas. Pero los pries no se pueden encargar. De los magos telas. Y fuentes. Entonces no van a poder pelear. En cambio. Nosotros tenemos. A este robecito. Que es killer de magos. Y robecitos telas. Y azulito. Obviamente. Que es tanque neto neto. Y súper poderosísimo. Uy. Le dieron. Le dio deseo a un ba. Bueno. Yo creo que esta partida. La vamos a dar por ganada. Sí. 100% ganada. Y listo compañero. Yo voy a dejar aquí el videito. Si es que tienen dudas. Más. Sobre el tema de YouTube. Sobre el tema de Night Online. Y todo esta cosita. Por favor. Déjame aquí en los comentarios. Para habilitar esta zona. Y jugar un Durei. Mientras te contesto. Alguna duda que tú tienes. O respondiendo a un comentario. Y todas estas cosas. Y listo compañero. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado el video. Suscríbete aquí. Para que te llegue la notificación. De cuando subo video. Si no te suscribes. No te va a llegar compañero. Si te suscribes. Pues me ayuda a su mundo. Bueno. Aunque. En fin. Ya vamos a hablar de los suscriptores. Te lo voy a dejar aquí. Y nos vemos en un pronto día. Así que. Cuídate mucho. Buenas noches. Adiós.